Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Ay, Rosita, gracias. ¿Quién me mandó? Gracias. Una violina, creo. Una violina tan chula y hermosa. Bueno, se va porque... Está en reunión. ¿Quién me mandó a la Rosita? Vamos, vamos, vamos. ¿La Ladi? ¿Vaya la Lola mejor? A ver ahí. Vamos, este, vamos, este. Sí, ahorita comienza, Karina, saludos. Ya. A las nueve. Así la mando a pedir cama. Angelina, chula, hermosa, gracias. Angelina, mandame algo a vos. Karina, saludos, Karina. Gracias. Karina, saludos. Sí, ahí agarren. La tía. La tía. La tía. La tía, la tía. Trae. Un más. Dejemos, 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 dejemos. Dejemos, dejemos, dejemos. Dejemos, dejemos. Ryan, Karina, saludos. Gente, vamos, no se dejen engañar, dejo, bichos. Gracias, gracias, gracias por el perfume. Gracias. Y la melusa. ¿Qué tal, dice Joana? Bien, y usted, Joana? Gracias, gracias, gracias. Ya la sigo. Le pusieron un guante al otro lado, gente. Le pusieron un guante. Hola, Sato. De ahí está el Sapo. Sapo, veníte para acá. Sapo. Ah, veníte para acá. Mire, ve, papá. Ay, no. Saludos. Ah, llegó la bésil. Saludos. Todos los que están saliendo, están partiendo que mal. Gracias. Saludos. Gracias, quiero. ¿Qué le voló? ¿Perry? ¿Perry? ¿Ya te diste cuenta que pusiste dos veces, Joana? ¿Y la Joana nos da? Viva el pomado. ¿Más todavía, vos? No, hombre, Henry, no te llegas así, Joana. Claro. La cabaña. ¿Tú vas a tocar o qué? ¿No te recoraste? Me odio. Quédale un pedacito de... Quiero mucha carne, demasiada carne. ¿Pero este? ¿Pero este? Este es el hueso. Sí, este es el hueso. A ver, a ver. Gracias. ¡Galú! La dieta va a estar mañana. La mañana ha pasado. ¿Y la dieta? ¿Y la dieta? ¿Y la dieta? ¿Y la dieta? ¿Pero qué? Estoy a dieta. ¡Muchas ricas! ¿A las 8? Saluditos para toda la gente que está en el aire de hoy. Es Mari. Saluditos. I love you. ¿Qué pasó? Gente, los dejo, porque va a empezar en vivo. ¿Qué lo esperamos? ¿Qué pasó? Ahí está el diablo. Ahí anda jugando, ve. Ya va a empezar el envío, vejito. Ahí está, ve. Ya va a empezar el envío, vejito. Cuando lo dejo, cuídense mucho. ¿Qué problema ellos le han dado? ¿Y qué dice? Sáquela, llévesela de la gasolinera. Y atrás dice que no. Sí, es que jala por un lado. Esta es la derecha, izquierda, para la izquierda. Yo la llevé el lunes y no. Yo la llevé el lunes y no. Hola, mi gente. No, yo la llevé el lunes y no. Bye, saluditos. ¿Qué pasó, gente, bella? Ahí está. ¿Qué pasó? Solo porque estoy aquí, cuánta gente le ha conectado. ¿Qué van? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está el chorro. Ahí está el chorro. Ahí está el chorro. Ahí anda el de abajo, ¿le? Ahí está el chorro. Jordi, dije, ¿cómo estábamos, Don Peyton? ¿Cómo estábamos, Justin? Justin o Jordi, ¿no? Ahí en B-Boy, sí, a las ocho. Sí, a las ocho. A mí no me gusta hacer esto. Vero, saludo. ¿Qué iba a hacer yo? No, espera de las pupusas, pues. ¿Para dónde vas, tortuga? A ver. ¿No va a esperar a las pupusas, pues? ¿Está pasando contigo? ¿Qué está buena? ¿Qué me corrí, ah? ¿La pupusa? ¿Ya va a venir a las nueve? ¿No va a quedar, pues? Bien. Bien, no, bien, me traje mis mochilas, voy a dejarla. ¿Qué pongo a la vez? Se me van a olvidar. ¿Por qué le voy a dejar? Ya voy a regresar. Saludos, chiquimán. Saludos, chiquimán. No, tampoco. Si hay algo que no perdono, que me digan viejito. Eh, viejito, pues. Díselo. Cuidado, chiquimán. Cuando venga aquí me lo voy a dejar con todo. Tranquilo. ¿Va a venir a correr? No, no, no. ¿Va a venir a correr? Eh, viejito, me lo devano la carrera, yo. Oye, chiquimán. ¿Qué no? 21 kilómetros. Yo iba a ver en vivo gente en YouTube, así que ahí espérenlo. Va a estar chivo. Vamos a presentarlo de nuevo. Mire por usted, mire por usted cuánto tengo. Sí, gracias. Es que la gente me ama, a mí. Amo a esa gente, yo. Ay, el que no, también. Ay, el que no, también. Love you. Acá le dieron un regalito, pues, quiero decir cierto, así que aman a Don Payne. Tú, tú. Si, para nada se vaya sin decirme adiós. Ahí no anda, bro, dice. No, aquí estoy en el canal. Vale. En una, en unos minutos va a ver en vivo. Mire ese muchachito, mañana se va para usted. Ahí está, a ver. Para que no se lo pierdan, gente. Ah, me voy a despedir. ¿Sí? Ahí lo plaga. Para mí el traje de impactar. Está, menos parado, y así que ahí. Sí, pues, no lo dejo el solo tampoco. ¡Ah, mira, mira! ¡No! El solo no me dejó, ¿no? No, digo, no. Mayory, gracias. Gracias, gracias por ese corazón. Gracias. Marco, gracias, hermano. Por el sombrerito. Felicidades, hermano. Gracias. Recuerden, en vivo, en unas horas. Bueno, en unos minutos. A las 8. Ya casi, ya casi. Ahí ya es a mi solo. Ya me han pulido. Allá lo voy a ver, también. ¿Vas a ir a visitarlo, allá? Sí. ¿Y a mí me vas a ir a visitar, allá? También. Yo el lunes, dejálo para allá. Gente, el lunes me voy a pasar conmigo. ¿Vas a ir a pasar conmigo? Sí. ¿Vas a ir a Nueva York? ¿A tu plata, me manda el dinero? ¿Para Nueva York? ¿A qué pasa? ¿Para Nueva York? Sí, voy a pasar por Nueva York. ¿Pasar por Nueva York? Pues, voy a llegar a California. No, voy a pasar por Nueva York, porque como voy para Calasurso, ahí hay un lugar que se llama Nueva York. ¿Acabar? Ahí también hay un lugar que se llama California, ahí. ¡Jalamba! Ahí, ahí tocaron, un ratito. Sí, se salió. ¿Para California? ¿Para ahí, pues? Voy a pasar por California, luego voy a pasar por Nueva York, y voy a ir a Calasurso. ¿Qué pasa? Ah, vaya. Ahí está la besi, mire. Ahí está la besi. ¿Saludo, Bessi? ¿Saludo? ¡Mire la besi, Bessi! ¡Espérale, muchacha! El teléfono. Tienes que pagar toda mi tiempo. No me debe usted de aquí. Para que no sigan, sigan, acá le aparecen los objetos de la tía. ¿No van? Pues, Waldo, gracias, hermano. Julio. ¿Hm? ¿Vas a estar aquí tú mañana, va? ¡Venga! Julio. Si lo tuviera para 16 años. Ay, no. Hola, morro. Saludo. Así no se juega eso, y... Y hoy te quiero ver. Solo quiero saber. ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste y te fuiste con él? ¡Por Dios, qué! Te quiero ver. No, pero... Ya en una hora comienza el like. Saludos a Bessi, dice Alexis Guevara. Saluditos. Para, para, para decirlo. La, 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 la... La, la... La, la... La que se me ha llevado. Cien se la lleva por esta caja aquí. ¿Quién está haciendo por esta caja aquí? Ay, que relleno. Hay que ver... Ay, que se va a dejar. No, ya sabe. Es que yo no soy como él. Yo pierdo o gano yo siempre aquí estoy. No sé cómo... No sé cómo... ¿Qué? ¿Están peleando? ¿Me están quedando así la comida? Sí. Dímelo. No, no voy a caer la comida. No. ¿Qué me vas a decir a mi te quedaron? No, mi hija, que dije que era su vieja. ¿Qué le hagan? 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 No, no, no. No, no. Sí, va a ver el mismo. Ahí está la Angie de... eh, Rose. Rose. Ah, no me voy a dar. ¡Vací pe! No me dijiste nada. Y si me lo vas a sacar hoy. Vaya, ahí está la hermosa. Vaya, le agradezco. ¿Pues sí? Señor, ¿no? Sí... Sí, 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 va a ver el mismo. ¿Ajel? ¿En la educación? Sí, vay, lo dejá a la mañana. Pues sí, mira, yo no sé qué... qué chaguaya tienen ustedes? a un ciento que quiere y él me la queda y me dice ay, ¿cuánto va a estar poniendo? mañana no lo quiero, no lo quiero para que lo quede carburado aproveche mis, aproveche no hay alvaro para mí no, no, no no es que lo está dando para que no lo pague aproveche no lo quiero, no lo quiero para que ya lo dejó carburado no es que lo quería carburado no sé pero sí, yo creo que sí lo quiere carburado maduro también porque no tiene guineo para chocos para mañana van a hacer buenos para hacer los chocos Pamela Corrales, saludos desde Nueva York, Pamela bien Pamela para Misael para usted hombre para Miguelito saludos para Peytys desde Nueva York Juela Saluditos Pamela morro 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 solo porque no los saludan a ustedes envidiosos solo a don Peytys los saludan mire ve que tiene don Peytys que no tengamos nosotros si para todos los aviones no hay que levantar niño mexicana gritaba Ale te amo vamos vamos gracias que pasó pero ni mandan nada es que yo no yo iba a estar mandando pero renovado ya no saludo saludo que no le hagan caso saludeme a la chica ya escucho ya escucho don Peytys que me dijo esta muy guapo obviamente la experiencia no se compra no y eso solo por don Peytys que llevo 64 si yo me voy no don Peytys no don Peytys no don Peytys vamos a ver que nos tiran ahí ya le está rezado oh mi gente mire ve gloria salud 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 chéle 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 Eruy Hernández, ¿sí? Almante. ¡Gracias! ¡Gracias! Me caso con ustedes, ¿sí? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con ustedes? ¿Conmigo? ¡Está casado! Miren, lamentablemente, este bombón ya está mágico. Suegra, yo amo al diablo. Diablo, señorita. ¡Gracias, Paulino! ¡Gracias, Paulino! ¡Gracias, viejo, gracias! ¡Que Dios me lo bendiga! Don Peiza merece una coca, miren. Ahí salió la soda y... ¡Coca y hiela, coca y hiela, coca y hiela! ¡Por la fama! ¡Obvio! ¡Obvio, sí! ¿Va Paulino? Él es mi carnal, miren. Paulino es mi carnal. Y aseguro, él es mi... Paulino es el viejón. Él mandó eso porque aquí estoy yo. O sea, él quiere que yo me tome una coca. ¡Dígamele ahí, Paulino! ¡Dígamele ahí, Paulino! ¡Dígamele ahí, Paulino! ¡Dígamele ahí, Paulino! Paulino es mi compa desde que yo abrí TikTok. Fue de los primeros que llegaron. ¡Dulce, Carmen! ¿Ahora va a ver vivo? ¡Salud! ¡Ay, no! Como la Don Pei, hija! ¿Y yo qué culpa tengo de ser tan guapo, pues, señores? ¡Miren! Hay veces que yo me amanece doliendo tanto la cara porque demasiada agua pura. ¡Mmm! ¡Exagera, don Pei! ¡Exagero! No sé, Carmen, gracias a mi vida. Le puso, mire, ven. ¿A quién? ¿A usted? ¿A usted por estar ahí, mi hijo, tirándole eso? Gracias a mi vida, dice. ¡Gente! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, Ale! ¡Ella es bien linda también! ¡Ale dice! ¡Tiene el besito viejo, mi gran mujer! ¡Miren! ¡Miren! ¡Puya! ¡Ajá! ¡No se emocionan! ¡Crees que están en la danza! ¡Ajá! ¡Vaya, vean! ¡Vaya, vean! ¡Vaya, vean! ¡Sí! ¡Tómese una sola! ¡Miren, Paulino! ¡Ahí está, miren! ¡Todo mundo sí o no viejo! ¡Va, que me la merezco! ¡Ahí está, ahí está, miren! ¡Sí, tómese la miren! ¡Sí, tómese! ¡Sí, tómese! ¡Vaya, vamos a meter una sola! ¡Es que él está a dieta! ¡Anda! ¡Gol, señor! ¡Este, Hildo! ¡Gran envidioso es, miren! ¡Va, guapo de café! ¡Envidia te cual come, Hildo! ¡Perdón, jajá! ¡Saludos donde! ¡Se les quiere! ¡Jeje! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Ya saben! ¡Aquí estamos para el relajo! ¡Gracias! ¡Es que es envidioso, es! ¡Gran envidia me tiene! ¡Viera cómo me iba a comentar mal a mis en vivo! ¡Apúrese con el en vivo, dice! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡A las 3 de la mañana es que va a hacer esa cuestión! ¡No se caería! ¡Gracias! 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 ¡Malgarita Cruz! ¡Ya vamos a ver dónde está la becina! ¡Por ahí está! ¡Una besita! ¡Es que un beso no se niega, gente! ¡Qué bonito! ¡Mira con gorra! ¡Más hermoso de lo que soy! ¡Gracias, Dios! ¿Cómo estamos, polino? ¡Gracias! 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 ¡Saludame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llego, chico! ¡Terror! ¡Otro viejón! ¡Mierda! ¡Terror! 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 ¡Solamente en el final llegó a llegar! ¿Sabía usted que eso hubiéramos... ¡Hasta le hemos celebrado cumpleaños aquí! ¡Con el filtro! Con labios y así... ¡Ey! ¿Cómo estamos, Brian... Brian Orellana, otro viejón de los viejos. ¡Mierda! ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? ¿Señor, si yo me voy? ¿Se desconecta? ¿Ciento o siete personas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El mero paterno, dije que... Sí, va a haber, amigo, mi tú. Ya casi va a comenzar el vivo, gente. Ya casi, pendiente ahí. Saludos, Don Pei. Saludos, mi gente. Don Pei, Don Pei, yo la tomé. Don Pei, Don Pei, Don Pei. Es que yo amo a mi gente por eso. Miren, miren. Gracias, Giori. Otra de... Angelina. Imagínate. Hola, gente. ¿A presentar otra? Claro que sí, te recordemosle con todo. Hola, Angelina. Ahí está la nueva integrante, ve. Ahí está, ve. Ellas la acaban a presentar. ¿Cómo que ya se había salido? Ajá, se había salido. Mira, Don Pei, Don Pei, toda la gente me ama. No sé por qué me ama. Qué bonito, mi amigo. Gracias, Paulino. Angel, quiero uno, dice. Saludos. Angelina, no le tire nada, ve. Yo quiero uno también. Y María, sacamos para la coca. Dele, pues. Lo voy a invitar, Don Pei. Paulina, mira, no me queda invitar, mi bebé. Angie, preciera. Ya me lo tire. Ya me lo tire, Paulina. Ya me lo tire. Sí, gente, va a ver el mío hoy. Bien, Paulina, ya se la voy a dar. Vaya a agarrar la pinta. Para todos. Para todos. No, vale para la... Dice Paulino. Una ronda de zonas para todos, de parte del mar. Dice Paulino. ¿Dónde dice? El mismo día. ¿Sabes que hice ahí? Venga a Honduras, dice. ¿Quién les pasa? El mismo día. Saludos, Angie, dice. Saludos. Saludos. Y una para la mexicana. Dos. Sí, para mí no. No, 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 no. Y para mí no. Para ustedes dos, nada más. No, porque no. Ahorita aquí estábamos los tres. Sí, estamos los tres. Ah, sí, los tres. Uno, dos, tres. Vaya, dele, pues. A mí también. No se haga así. Y si yo me retiro, la gente lo hace. Don Pei. Ya me tengo mil lo que le mandó Paulino. Viejo. Gracias, Paulino. ¿Qué le mandó? Lluvia de monedas. Saludos. Una lluvia de monedas me retiró Paulino. Gracias, Paulino. Que Dios me lo bendiga yo. ¿Qué? La niña que anda de baño a baño. Para la playa. Para la playa. Allá va para la playa. Ojalá, le llame a usted. ¡Cállate! Ay, que lo llame. Oye, mi Dios. Sí. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Una poca. Cosi. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ya vale, ya vale, mi Dios. No, no, no. Ay, gracias, Paulino. Qué hermosa, mami. Mira, Paulino. Vaya, mira, se las acuerdas de la perra. Dile que no se acuerda. Ahí está, ahorita lo puedo anotar. Eso es de pa... El ajo. El ajo. El ajo. El ajo. El ajo. El ajo. Aquí está, Paulino. Gracias. Nosotros lo vamos a anotar. Ahorita, ahorita, sorry. Oh, quíscalo. No, menos. No, menos. No, ahorita no puedo. Espérame. Cuando... Saludos, Allison. Ahorita, gente. La Bessie está ocupada. Bien ocupada. Ah, no, ocupada la Bessie. Sí. Sí, van a ser vivo. Ok, ¿Cómo puede encontrar la pesita? Igual, un cupeo. Sí, vamos a tener en vivo, Flor. Eh, que hay más. Venga, Florcita Galdámez. Venga, Florcita Galdámez. Porque, en fin, trae la cueca a la maltratación. vamos mi gente, vamos a ganarle a Julio una batallita, vamos Julio, quítate el filtro gracias saludos a la chiquita, ya está la vez inspirada está valiendo, se ha hecho una aburrida gente, es normal ya gracias, ya paguen los que te caen, aquí estamos con lo que te sale ves de que está aburrida Margarita, hola muchas gracias a ver si te lea mi whatsapp por favor Margarita, ay Dios Margarita no manches, no manches, no van a hacer caballito y huímonos donde es ahí, dice aquí es el canal creo que no van a hacer envío, si vamos a hacer más ratico, más ratico, tengan paciencia no gente, no está la vez, pero ahí viene Carmen, ahí vamos a ver ven aquí por un rato, hable aquí con gente permíteme, ya empezamos Julio es, por fin, un año que un beso, allá chico le va a quitar los sudorosos besos miales ahí está gente, ahí está la Carmen yo ya se las ilumineo lo suficiente muchas gracias, vamos a darle acá a esta mujer gente no puede ser, nos está arrastrando gente vamos entre todos gracias mi luna hermosa démosle gente, ganémosle a, como se llama, a la Galila ganémosle a la Galila gente, vamos, si se puede miren que hermosa está la luna, como yo entre todos, entre todos si, Celayi, bienvenido gente, démosle todo justo a la pantalla eso es por aquí gente, ganémosle a la Galila gente entre todos, entre todos va a ver en vivo, si Dani, va a ver en vivo va a ver en vivo, si va a ver en vivo mexicana ya es un ratito, un ratito jalá conmigo contra mía vamos gente, ganémosle a la Galila entre todos, entre todos mira Paulino, nos está volando esta belleza eh, dice, nos veo en vivo salve, dale Paulino que Dios me lo bendiga ¡Gracias Paulino! ¡Se me hace quedar cariño! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Va a ver en vivo! ¡Va a ver en vivo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene mi amigazo! ¡Qué gordo! Pesa como 300 toneladas ¡Gordo! Ahí nos botamos 1, 2, 3, 4, 5 La que vea lo contrario Estas tortuguitas Estas tortuguitas ¡Mira a ver! ¡Va a verla ahí! ¡Qué pasó! ¡Mira ese Gildo! ¡Vamos gente! ¡Ganemos! ¡Si se puede! ¡Vamos! ¡Va a ver en vivo! ¡Va a ver en vivo! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Bienvenida! 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 ¡Gente! ¡Ganemosle! ¡Ganemosle a la Lila! ¡Si se puede! ¡No! ¡Él sí! ¡Estaba muriéndolo! ¡Que se me hace! ¡Tengo un mal presentimiento! ¡No te puedo ver! ¡Vamos gente! ¡Si queremos! ¡Yo tengo un mal presentimiento! ¡Siento que vos de mí te estás burlando! ¡A que ganamos gente! ¡A que ganamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Pay! 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 ¡No! ¡La Mexica no me vaya! ¡A que estoy en el caso de la fascinada de ella! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Ya nos hicimos un mal, todas las sedes porque está! ¡Muchas gracias! ¡Sin paja! ¡Sin paja! ¡Sin paja! ¡Sin paja! ¡Sin paja! ¡Dice! ¡Dora será en el envío! ¡Dice! ¡Ya en unos... ¡Hasta que la dejo ahí! ¡Vayan! ¡Vayanse ya todos para el envío! ¡Vayan a esta señora! ¡Vicky! ¡Gracias! ¡Precioso! ¡Vamos! ¡Das de una salsa! ¡Ah! gracias gracias por estar gente un snag una burrita con una burrita vamos con una burrita vamos un snag y una burrita es que me gustaba empezó a matar bien mi cara gracias 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 eso es todo eso es todo ay no guau vamos como es eso ni cuánto me di gente es la mucha que suyo gracias bendiciones nos vas a dejar un gran pasillo si se va en el topa yo estoy leyendo yo no digo Mary si se van a dejar un gran pasillo team pay mira team pay ves una guayaba no te vayas vas a dejar que despedir vamos gente si podemos si podemos si podemos ya se llenó la que? la 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 que se puso que se puso que se puso mi chatea no no todavía no le voy a poner otro tubo le voy a poner otro tubo también pero va a seguir van a estar en vivo si normal le puse le puse otro tubo de los blancos y ya lo estoy llenando su hijo diablo vea bueno si así rapidito dígale a la bicha que se puso mi chatea nunca vi ¿cuál? vos traes nunca pesado ¿quién te digo? ¿quién te dijo? ¿quién te dijo? ya me voy a dar la red Edith saludito Dios me la bendiga ¿cómo? ya está tenceloso porque estoy tirando besitos a la gente aquí démosle punta a esta gente tenemos que ganarle vamos vamos la Dalila ahora nos quiere quitar esa guía que tanto nos ha costado no comparto su opinión yo de edad ¿dónde? ¿dónde qué? viejas ay qué lindo gracias 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 por eso le mando un beso vamos gente todo full tac tac tenemos que ganar sí o sí vamos vamos a las 8 segundos hermano pero ya vamos pasar de las 7 en las primeras 2 a las 8 y media gracias por ese saludito gracias vamos gente todo junta ah oh Marta gracias Marta Nayeli dime su Instagram hermosa o Whatsapp dice ya pronto hoy oye Elena que le dé su Instagram o Whatsapp dice no siempre llega a decirme cosas a mí en Instagram tengo chavarría hacer hacer un chavarría chavarría y por qué te pones a dar reído qué te costaba ponerme carne insícita me la he puesto yo ya se lo voy a cambiar Dios hazme el paro amigo dice claro compadre aquí está dígame qué quiere bastante ha tardado ganemos esta y le voy hasta la dirección de casa y en Tecama duerme no yo no la corrí yo le dije que fuera todo para que te remanezca el perdido mire ahí va papá es obligada muchos besos porque también no se preocupe noel a usted manos de ese león yo le dije tú esta vez hace ti imagínate la ñaca la ñaca la ñaca y yo por qué yo qué digo a visita a visita besos mi chula no 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 mayor no la corrí corrió a la vez y dice que va a celebrar dice vamos a celebrar que estamos vivos un día más jorge no soy celosa yo culpare gracias jorge besos a él yo si le mando besos mire ya ni tienen ya casi ya casi ya casi ya casi a las ocho y media ¿cómo? ¿y Roger? ¿qué? muy bien mire 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 brother tenemos que ganar vamos gente si se puede démosle todo full tac tac gracias por el quiereme entregar gracias jorge gracias tenemos que ganar no puede ser que nos dejan arrastrada de esa magnitud Edwin bienvenido Edwin Edwin bro tenemos que ganar sí o sí hermano vamos vamos entre todos démosle full tac tac vamos gente vamos vamos vengase para acá gracias a las nuevas las van a traer quien se salió del canal de las nuevas dice nadie yo que grande dice Kelly vamos mi gente vamos mi gente vamos vamos Eddie muchísimas gracias Eddie gracias 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 Eddie gracias salúdame a don Johnny dice gracias Eddie gracias gracias Eddie vamos 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 los quiero gracias Eddie gracias oh que lindo Eddie gracias también nosotros la vamos y Memo pues Memo Memo te llaman le salió no está gente va no dice nada no ves que me va ganando la americana lo corrió ahorita estoy a la cara de aceite corrido al saludo a paterna dice paterna saludamos a ver si es cierto gente el snipe vamos un snipe o no se si don Johnny lo quieren ver un snipe callate callate vamos gente llegue muy tarde ni aunque hubiera llegado temprano venga sefarro bienvenido hermano acá se la tengo en bandeja de oro diga 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 usted se lo mande no todavía no Jacqueline gracias ya casi mira pedir leones pedir jirafas pedir león está silenciado está bailando la marca está en los marcos o ya se fue no ya se fue para donde agarró a ver para donde agarró el habicho loco ah decían esta vez la campana la que tanto veía parro ahí está la campana a ver bailándole ahí se anda bailando todos en vivo a don Johnny bueno pues entonces los dejamos ya va a ser el en vivo ahorita 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 mismo váyanse para ahí bueno buenas noches cuídense bye bye ahorita vayan en vivo Tania bienvenida mi Tania tú quito ya va a comenzar ya va a comenzar ya casi hola no está gracias Tania gracias pero ya va a ser bueno lo que pasó ya se fue a a Gladys saluden vaya a separar el envío del 4K ya me voy salud qué tal estuvo el vídeo espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima